Literalmente este lugar está completamente solo Mientras más te metes hacia adentro, más oscuro es Digamos que está abierta en las dos puertas No creo poder entrar hasta ahí amigos porque Tampoco soy tan aventurera Wow Miren cuántos años tendrían, aquí hay hasta un niño O sea, qué onda, cómo estaban vestidos Qué importante es tener fotografía y video de nuestros antepasados Y gente que vivió en otra época Ahí pueden ver perfectamente el mar Y tener una idea en caso de que quieran o ser atacado por mar o por aire Y pensar que estos lugares existieron en estos años Vamos a investigar qué hay Literalmente hoy estamos solos Incluso hay otro lugar de escala Tener una de las que se desaparezca Creo que... Cumplemos la misión de enseñarles lugares tétricos De los que yo ya había visitado, pero hoy... Si es algo muy solo Este es el video que estoy haciendo para ustedes De los lugares tétricos que se pueden encontrar Aquí, en el North Shore, en Oakland, Nueva Zelanda Como contrastante con lo que hay alrededor Ok, esto es como un fuerte que está localizado aquí en Tacapuna, en el North Shore y se llama The Victorian Era Fort Este fuerte fue construido en 1886 a 1889 Escuchemos los sonidos de esos como grasshoppers Hola, hola, hola ¿Escuchan el eco? Como que pensé que había pasado algo No, no se se me hacía Ay, qué miedo Tengo por andar aquí Ay, casi mi otro infarto De Tacapuna Antes este estaba abierto Una vez vine y tenía grafitis y todo Así se veía antes Miren World War II Harbor Defensas Historic Forte Tacapuna Ranguito ¿Sabes qué? C decisiones de la gente ¿Colegú? Bueno, vamos a ver Levanta La gente está abierto Y aquí está abierto La gente está grabando Y aquí está abierto Gracias. 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 Seguimos aquí en el histórico fuerte de Takapuna. Aquí se puede ver un poquito de las fotos. ¿Ya vieron cómo se veía anteriormente? Se escucha el eco. Hasta allá se ven unos cuartos macabros. Y aquí lo que se ven las ruinas de lo que fue en algún momento el fuerte, donde también los soldados llegaron a vivir y guardar las armas. ¡Miren esas manos! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Está bien tétrico. Muy bien. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Esto es como un pasillo hacia un tipo de cárcel o no sé qué sea esto. Sí, se ve que aquí adentro hubo o hay un pasillo hacia abajo, amigos. ¡Oh! Se escucha un ruido, ¿no? ¿Alcanzan a escuchar? Creo que es el sonido de la... ¡Lluvia! ¡Ah, verdad. O sea... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. Así que espero que hayas entendido la idea y que de cierta manera hayas disfrutado conmigo este mini tour. Gracias. 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 Gracias.